hola bienvenidos a mi canal estamos en el área de matemática para estudiantes de quinto de secundaria el tema es probabilidades estamos en la semana 3 desarrollaremos las páginas 21 al 23 y los problemas que vamos a desarrollar son el 1 hasta el 6 bienvenidos y resolvemos situaciones sobre probabilidades una compañía procesadora de té efectúa un experimento para comparar su marca con la de tres empresas de la competencia con este fin contrata a un contador para probar y clasificar cada una de las cuatro marcas de té sin sus nombres sólo rotuladas por código de identificación a b c y d si el catador no tiene capacidad de identificar ninguna de estas marcas cuál es la probabilidad de que clasifique el de tipo a como más deseable vamos a identificar aquí la parte importante que la parte que nos interesa pero vamos a ver su clasificación son a b c d los 10 sabemos que vamos a sacar los datos aquí y tenemos que los datos tenemos cuatro test a b c y d el catador debe seleccionar el t más deseable podría ser de la marca a o de la marca b o de la marca c o de la marca d pero lo que nos piden encontrar es cuál es la probabilidad de que clasifique del de tipo a la probabilidad es el número de casos favorables repetimos el número de casos favorables es como te piden según como la está planteada la pregunta en el caso de que el número de casos posibles son todos los casos que en este caso te dan por ejemplo te dan aquí a b c y d son cuatro casos calculamos los casos posibles calculamos los casos posibles los casos posibles son todas las marcas de t entonces el espacio muestral será el espacio muestral son todos los casos por ejemplo en este caso tenemos cuatro test a b c y d entonces por lo tanto el espacio muestral o el espacio total es cuatro y vamos a calcular los casos favorables en el caso favorable acordémonos que te piden el tipo a solamente del tipo a entonces los casos favorables es solamente uno determinamos la probabilidad según la fórmula tenemos que en el numerador los casos favorables y en el denominador los casos posibles para que te acuerdes mejor en el numerador en el numerador tenemos los casos que te piden encontrar en el denominador los casos totales entonces decimos lo siguiente vamos a buscar entonces los casos favorables los casos favorables acuérdense aquí acabamos de hallar los casos favorables es uno porque solamente te pedía del tipo a a y los casos posibles son los casos totales como tenemos cuatro test a b c y d tenemos cuatro casos entonces acá será uno de los casos favorables y cuatro de los casos posibles dividiendo uno entre cuatro te sale 0,25 y esta cantidad para que sea porcentaje simplemente tienes que multiplicar 0,25 por 100 y 0,25 por 100 nos sale 25 entonces la respuesta para este caso va a ser la respuesta a para promover la visita al museo señor de cipan sus directivos han lanzado una campaña por la compra de una entrada se recibe una cajita sellada que contiene un souvenir que es la réplica de una de las joyas encontradas en las tumbas reales los modelos son los mostrados en la imagen si el museo se distribuyó de manera uniforme estos recuerdos en las cajas pregunta cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya un evento si vemos en la gráfica si vemos en la gráfica venados entonces uno dice cuál es la probabilidad de que nos toque de que no nos toque ningún venado vamos a representar aquí están dos venados y los otros souvenirs acuérdense que lo que nos piden es cuando no es los venados vamos a ver entonces recordemos que la probabilidad para encontrar un evento es el número de casos favorables entre los posibles vamos a hablar favorables y posibles para poder hacerlo más fácil vamos a calcular los casos posibles acuérdense los casos posibles son todos los casos totales en este caso tenemos el souvenir a el souvenir b el venado 1 y el venado 2 en total tenemos cuatro casos posibles o casos totales en el caso de los casos favorables tenemos dos porque tenemos dos porque te dice que no desea que salga el venado 1 ni el venado 2 entonces nos quedamos con el venado a perdón con el souvenir a y con el souvenir b tenemos dos posibilidades casos posibles casos posibles casos favorables dos y utilizando la fórmula los favorables acuérdense los favorables eran dos o son dos porque es el souvenir a y el souvenir b en el caso de los casos posibles o casos totales son cuatro porque porque en eso está incluido los cuatro souvenirs entonces favorables dos posibles cuatro me queda entonces dos cuartos pregunta si simplificamos dos cuartos cuánto nos queda correcto nos queda un medio y dividiendo un medio o dos cuartos me sale 0,5 y 0,5 para que sea un porcentaje simplemente tenemos que multiplicar por 100 0,5 por 100 nos sale 50% entonces vamos a marcar la alternativa B un salón de belleza atiende en dos turnos se sabe que cierto día en la mañana llegó a realizar 12 cortes de cabello 5 ondulaciones 9 alisados mientras que por la tarde realizó 4 cortes de cabello 10 ondulaciones y 3 asilados asilados cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atender atenderse en la tarde en un día similar vamos a resaltar la parte importante tenemos tenemos que en la mañana hace 12 cortes de cabello 5 ondulaciones y 9 alisados en la tarde hace 4 cortes 10 ondulaciones y 3 alisados la pregunta es cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde un día similar vamos a resolver entonces entonces en la mañana 12 cortes 2 5 ondulaciones 9 alisados en la tarde 4 cortes 10 ondulaciones y 3 alisados cuánto suman en total en la mañana correcto esto hace una suma de 26 atenciones pregunta cuántas atenciones hay en la tarde correcto hay 17 atenciones calculamos los casos posibles entonces tendríamos que sumar 26 más 17 y esto hace un total de 43 entonces decimos que 43 atenciones en el día o sea que en la mañana más en la tarde calculamos los casos favorables si ese es las personas que fueron atendidas en la tarde entonces decimos como la pregunta es cuántas cuál es la probabilidad de que nos atiendan en la tarde entonces yo me voy me voy a ubicar donde dice en la tarde 17 y acuérdense que son 17 atenciones entonces 17 sería el caso favorable 17 entonces determinamos la probabilidad acuérdense que arriba se coloca los casos favorables los casos favorables 17 y en el denominador los casos posibles o totales en este caso son 43 43 entonces colocamos 17 sobre 43 y 17 entre 43 me sale 0,3953 y esto siendo un redondeo me sale 0,4 entonces decimos que vamos a marcar la respuesta B cuál es la probabilidad de que al extraer tres cartas en una baraja sean del mismo palo es decir que sean solo diamantes tréboles corazones o espadas entonces calculamos los casos posibles una baraja tiene 52 cartas como sabemos como sabemos que sale 52 cartas sale de sumar 13 corazones 13 espadas 13 diamantes y 13 árboles perdón 13 tréboles de ellas debemos escoger tres cartas que sean del mismo palo calculamos los casos posibles entonces cuando como es una baraja en primer lugar la primera carta te puede salir 13 entre 52 porque 13 porque hay 13 tréboles la siguiente en la segunda carta el suceso que salga tendrá que ser uno menos que el anterior tiene que ser 12 entre uno menos que 52 tiene que ser 51 en la tercera carta el suceso sale trébol en la primera era trébol trébol y trébol en las tres condiciones es trébol por lo tanto en la tercera parte le vamos a quitar uno porque ya hemos sacado entonces 12 menos 1 es 11 y 51 menos 1 es 50 entonces vamos a multiplicar porque se trata de tres eventos entonces sería 13 sobre 52 12 sobre 51 11 sobre 51 y esta multiplicación y esta división me sale 0,01 ahora esto pasa con el trébol lo mismo tiene que pasar con la espada que me va a salir 0,01 de la misma manera me va a tener que salir en el caso de diamante 0,01 y en el caso de corazones también me tiene que salir 0,01 como puede salir trébol o espada o diamante o corazón sería la suma de estas cuatro cantidades y esto me sale 0,04 sumando estas cuatro cantidades sale 0,04 entonces la probabilidad de que al extraer tres cartas de una baraja sea del mismo palo es de 0,04 la clave alternativa D en la ciudad de huancayo se venden tres periódicos correo la voz y amanecer se sabe que el 40% de la población lee amanecer el 22% correo el 19% la voz además se sabe que el 8% lee amanecer y correo el 6% amanecer y la voz el 4% la voz y correo el 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados si elegimos un habitante al azar cuál es la probabilidad de que lea únicamente amanecer amanecer y la voz vamos a subrayar la parte importante como vemos aquí son tres correos perdón tres periódicos correo la voz y amanecer dice dice 40% de la población lee amanecer 40% amanecer 22 correo 19 la voz se sabe también que el 8% lee amanecer y correo ya son dos correos ya son dos correos el 8% lee amanecer y correo el 6% amanecer y la voz el 4% la voz y correo el 35% no lee ninguno de los periódicos entonces la pregunta es cuál es la probabilidad de que lea únicamente amanecer y la voz muy bien estamos analizando muy bien entonces son tres correos correo la voz y amanecer 40% amanecer 22% correo 19% la voz y amanecer y correo leen 8% 6% dos periódicos amanecer y la voz 4% la voz y correo 35% no lee ninguno de los periódicos y lo que me piden hallar es cuál es la probabilidad de que lea únicamente amanecer y la voz recordemos siempre recordemos sobre la probabilidad en el caso que sean 3 3 periódicos en este caso esto es un enunciado en forma general por ejemplo la probabilidad de que sea DEF en este caso estoy tomando como referencia general DEF sería la probabilidad de D más la probabilidad de E más la probabilidad de F pero le voy a quitar la intersección de D con E y le quito la intersección de D con F y le resto también la intersección de D y F pero le voy a agregar pero le voy a agregar la intersección de los tres o sea que de D más de E y de F resumiendo resumiendo sería la probabilidad de que salga los tres sería sumar cada probabilidad y restarle esta parte de aquí y esta parte de aquí y esta parte de aquí y pero le debo agregar la parte central de la situación obtenemos la siguiente información la probabilidad de leer el diario amanecer es 40 porque sale 40 la probabilidad del diario amanecer veamos amanecer 40 de la población lee amanecer de ahí sale 40 amanecer 40 veamos el siguiente la probabilidad de leer el diario correo la probabilidad de leer el diario correo estamos en correo es el 22% buscamos correo y es el 22% efectivamente es 22% la probabilidad de leer la voz la probabilidad es del 19% aquí está la voz 19% en el caso de que lean dos periódicos el correo y amanecer es 8% vamos a ver 8% amanecer y correo correcto la probabilidad de que lea amanecer y la voz es 6% aquí está amanecer y la voz es el 6% la probabilidad de que lea la voz y correo es el 4% aquí está la voz y correo es el 4% la probabilidad de que lea la probabilidad de que lea la probabilidad de que lea la probabilidad de que sea correo más la unión de la voz más la unión de amanecer es del 65% ahora ustedes se preguntarán cual por qué sale 65% entonces voy a hacer la pregunta ¿cómo sale 65%? correcto correcto 65% sale de restar 100 que es el total menos 35% y por qué le restamos 35% porque son los que no leen ningún periódico entonces 100 menos 35% me sale 65% esa es la probabilidad en total vamos a interpretar un poquito por acá correo 22% amanecer 40% la voz 19% correo 2 correo la voz y amanecer entre la intersección entre correo y la voz es 4% entre correo y amanecer es el 8% entre la voz y el amanecer es el 6% toda esta interpretación del cuadro sale de la lectura no se olviden que no lee ninguno de los periódicos el 35% por eso lo hemos puesto fuera entonces calculamos la probabilidad de leer los 3 periódicos vamos a ver utilizamos la fórmula para calcular la probabilidad de una unión de 3 conjuntos acuérdense acuérdense la fórmula que di anteriormente era la probabilidad de los 3 es la probabilidad de los 3 por individual y le quito la intersección y le agrego la intersección de los 3 reemplazamos los valores de la probabilidad en la fórmula la probabilidad total acuérdense que era 65% que no salió de restar 100 menos 35 es el 65% la probabilidad de C es 22 la probabilidad de C es 22 aquí está la probabilidad de A es 40 de A 40 aquí está la probabilidad de V es 19 de V es 19 o sea de la voz le quitamos la intersección de C con A de C con A es 8% aquí está el 8% y le quitamos también la intersección de A con V A con V es el 6% aquí está el 6% también le quitamos la intersección de C con V de C con V que es el 4% aquí está el 4% y acuérdense que tenemos que agregarle la intersección de los 3 que en este caso que en este caso va a ser la incógnita entonces aquí la incógnita es el valor de la probabilidad de los 3 como sale 2% el 2% sale simplemente de aplicar como una ecuación sencilla acá sería 65 menos 22 menos 40 porque va a pasar al otro miembro menos 19 más 8 más 6 y más 4 y sale 2 entonces el valor de Y aquí está el valor de Y que es la intersección de todos es esta misma nos sale 2 entonces aquí entonces la probabilidad de que lean los 3 periódicos es el 2% este es el 2% ahora calculamos la probabilidad que únicamente lean los periódicos Amanecer y La Voz acuérdense Amanecer y La Voz si sumamos Y más X tendríamos 6 aquí está 6 pero acuérdense lo que acabamos de hallar el valor de Y que es 2 en este caso para hallar el valor de X tenemos que restar 6 menos 2 es igual a 4% entonces podemos decir lo siguiente que X es igual a 0,04 ahora ¿cómo sale el 0,04? correcto correcto el 0,04 sale de dividir 4 entre 100 y 4 entre 100 es igual a 0,04 entonces la probabilidad de que lea únicamente el periódico Amanecer y La Voz es del 0,04 4 marcamos la alternativa B Pedro y Luis cuentan con dos bolsas con bolas y un dado el juego está relacionado con las siguientes condiciones se lanza el dado y si resulta 1 o 2 se extrae una bola de la bolsa 1 aquí está la bolsa 1 se lanza el dado y si resulta 3,4,5,6 se extrae una bola de la bolsa 2 aquí está la bolsa 2 acordémonos siempre que la bolsa 1 tiene 2 bolas verdes 3 rojas 2 azules en el caso de la bolsa 2 tienen 2 rojas y 3 verdes determina la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde vamos a solucionar primero vamos a calcular calculamos la probabilidad de que al lanzar un dado sea 2 si lanzamos un dado los casos totales o los casos posibles van a ser 6 porque te puede salir 1 puede salir 2 puede salir 3 puede salir 4 puede salir 5 y puede salir 6 entonces y en el caso de que nos piden que resulte solamente 2 sería solamente una posibilidad entonces en el caso de que te salga 2 es una sola condición una sola posibilidad y los casos totales es 6 entonces la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 sería de 1 sexto calculamos la probabilidad de que se extraiga una bola verde de la bolsa 1 recordemos en la bolsa 1 hay 2 verdes 2 azules y 3 rojas en total hay 7 bolas la probabilidad entonces de que te salga una bola verde una bola verde una bola verde una bola verde sería porque verde hay 2 entonces en el numerador colocamos los casos favorables sería 2 y en el denominador colocamos los casos totales que serían 7 entonces la probabilidad de que extraiga una bola verde es de 2 séptimos como se trata de eventos independientes entonces la fórmula que vamos a utilizar es la probabilidad de que sucede el evento 1 con el evento 2 es la probabilidad del evento 1 y vamos a multiplicar con la probabilidad del evento 2 o sea B calculamos la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde la probabilidad de que al tirar sea resulte 2 acuérdense que resulte 2 era 1 sexto entonces vamos a colocar aquí 1 sexto y vamos a multiplicar por la probabilidad de que salgan 2 bolas verdes acuérdense aquí salió 2 séptimos entonces vamos a multiplicar 1 sexto de la primera probabilidad y multiplicar por 2 séptimos de la segunda probabilidad esto haciendo la multiplicación sencilla nos sale 0,0476 redondeando sería 0,048 la probabilidad de que al tirar un dado resulte 2 y que se extraiga una bola verde de la bolsa 1 es de 0,048 marcamos la alternativa D muchísimas gracias nos encontramos en el siguiente vídeo no se olviden que estamos publicando todos los días a partir de la 1 de la tarde los vídeos comparte el vídeo suscríbase y dale like y nos vemos hasta el siguiente vídeo muchísimas gracias este fue el vídeo de hoy pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra quiero que se pasen por mi canal en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música cierto no te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo vídeo gracias y y